No joda negro carbonero, por ese pedo que te tiraste es el piloto del helicóptero, se desmayo y casi nos morimos con la caída. Y que esperabas después de las 15 empanadas de caraotas que nos hartamos. No sé, tal vez un olor a flores, no el de mortecina combinado con violín. Lo único que sé que casi pierdo la nariz por culpa del negro. Calmate viejo, al menos seguimos vivos. Eso dices tú, el pobre piloto se murió por el olor, hasta se le cayó la nariz y todo. El negro hasta parece fumigadora y todo. Bueno creo que ya fue mucho bullying al negro mejor tratemos de salir de aquí. Bueno está bien pero hay que tener cuidado, ya que parece que caímos en una zona llena de zombies y nos quedan matar. Coño lo que nos faltaba, no era más que suficiente con la peste del negro, ahora tenemos que lidiar con muertos vivientes. Pero lo de los zombies no es culpa mía. A lo mejor el pedo que te tiraste es llegó hasta acá, y barrió con todo a su paso. Yo creo en esa teoría, mataste el cerebro de todos los seres vivientes que estaban por aquí. No importa lo que haya pasado aquí, la pregunta es saber cómo saldremos de este lugar. Chicos deben tomar cesto en serio, nos cayó una horda por la semerenda bulla que ustedes hicieron. Ven acá negrito sexy, a a a a. Joder estos zombies me quieren agarrar la pelada a a a. Tranquilo negro yo te ayudaré para que no salgas violado xd. Oh muchas gracias soy y eres una buena amiga. Que amiga y que vergas yo soy la que... Te voy a entrar a un buen viaje de patadas por casi matarnos a nosotros con tu culo pestilente. Mierda. Poder falle en violar un botero peludo a a a a a a a a a negro mandela no me dispares a mí. Perdón viejo, pero es que te atravesaste cuando quería disparar al web que se masturba todo el día. Tuve suerte que me diera en mi cadera de titanio, gracias a eso estoy vivo. Acá llegó la mis venezuelas joderlos a a a a a a. Coño esa cosa era tan fea, que se me cayó la mierda del susto. Tienes razón Francis. A walked up. Es un biene quería hacer cosquillas en las pelotas. ¿Qué hice yo para merecer esto? Aparte que fumigar medio país con tus pedos no que más podría ser. Ya creo que debería pasar eso de página. No creo que pueda. Es que esa combinación de olores es algo que te queda en la memoria de por vida. ¿Qué tal si cambiamos el tema? Saben creo que por aquí fue por donde pasó Maduro con la bicicleta y después se cayó de geta. Ja, 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 eso sí que es gracioso, ese payaso hasta en la calle no deja de cagarla. Qué lindo rifle me acabo de encontrar, es negro y sexy como el xd. Sí, claro, eres tan negro que pareces humo de buceta. Acá vistes mis sentimientos. Ahora negro en paraca para violarte con mi brazo, poder fallece que soy manco. Qué pajero por Dios, chicos acá nos cayó una horda. Si ya nos dimos cuenta pero somos tan pros que los haremos polvo rapidito. ¿Qué le harás un polvaso a los zombies? Yo no dije eso viejo sordo. Claro que sí, ahí vale, Francis está pendiente de echar un polvaso con los tipos. Yo no dije eso viejo coño, tu madre. Hola xd estaba aburrido y decidí joder los que hacen. Yo estoy descubriendo la cura contra el chavismo, pedazo de bruta no es que estamos en un apocalipsis zombie y estamos tratando de sobrevivir. Sí, sí ya entendí no tienes por qué insultarme. Pero es que es obvio, no te sampo a un lepaso porque soy un bot y no puedo hacerlo. Ya te dije que maduro por siempre. Coño, cuidado con el carro. Ya lo sé, negro, por algo me vine por acá. Coño, estos metos sexuales no dejan de tocarme la pelada. Ya voy a darte una mano. Ahora sí, negro ricolino, te hagas delicioso por todos los agujeros hasta que te vuelvas blanquito. Esa cosa que se supone que era. Yo creo que era maduro vención por Diosero. Más bien maduro versión pulga por Diosera. Ja ja ja, pobre presidente interino. ¿O es uterino? Esas preguntas no me dejan dormir XD. Francis no te pongas a irte solo porque te pueden agarrar la cola desprevenido. Tranquilo, soy un master matando a estos cochinos, no dejaré que me hagan ni cosquillas. Pero si el viejo me dijo que estabas pendiente de los tipos, de decir que te gusta que te hagan cosquillas. Solo diré que sería incapaz de mentirle a un negro XD. Viejo culero deja de joderme. Es que con esa cara que te gastas en imposible no vacilarte. Lo que te vas a vacilar es una coña será. Yo no haré eso Francis, el viejo tiene el 76% de su cuerpo con metal, podríamos decir que es como un Terminator solo, que más viejo y apestoso XD. Lo dice el negro que con un solo pedo que se tira termina contaminando medio planeta. Ja 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 ja. Deberían denunciarte por contaminación ambiental. Ja 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 ja. Ah, que se supone que hicieron ustedes trío de pendejos, que casi me cago hasta las patas. Es que vimos que el camino estaba bloqueado, entonces vimos este camión e hicimos una lava bag, para poder cruzar al otro lado. Vergación, pero para la próxima dicen que casi me cago del susto. No, chico, que negro esta que se vuelve a callar, tenemos que evitarlo a toda torta, porque si no acabara con medio planeta. Tienes razón, aún siento un olor a sardinas y a mierda en el ambiente. Joder, para la próxima no saldré de la casa con un tapón en el culo. Coño negro, por ser apestoso no significa que debas dispararme. No es mi culpa que te andes atravesando en mi camino. Ja ja ja, soy más fuerte que Messi, te violaré a la ara. Hay cosas en este mundo que jamás tendrán sentido. Como que tus peos sean tan dañinos y tóxicos XD. Ustedes no se bajen de mis peos, joder. Cuidado negro. Calle yo mi momento, vea y agragan el grito, aaaah. Sigo yo, con el negro si lo pasaré rico. Aaaaah, mi bella espalda, aaaah. Coño agarre al botero, peo, aaaah. Coño siento que choquea más de 140 millas por hora, aaaah. Tranquilo Francis, con estas vendas, sana bolas que saque de la farmacia, estarás mejor. Guau, gracias negrazo, eres mejor, ya no te joderé, más por con tu culo radioactivo. Al menos eso es un avance, soy, no vayas tan rápido que acabarás violada. El último en llegar es marico. El último es Francis, ja ja ja, esa es una señal del destino. Pobre Francis será marico por siempre. Joder un marico para violar si... No, 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 ya valimos huasca. Tranquilo negro, yo puedo con ese deforme, aaaaaah. Ja 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 ja, salió volando a la mierda. Ahora tu bello culito será el que volada, de placer cuando sea violado por mi guajajaja. No, 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 no. Marico chicos, ayúdenme de él. Está bien, pero no temes que el viejo y yo te salvaremos. A mí me da pereza, mejor hazlo tú negro. No me importa cuántos traten de detenerme, pero de que violo a ese hermoso motero lo violo y lo haré solo mío. ¿Por qué no tratas de agarrar esta pelada sensual? Lo haría si no corrieras como gallina, joder. Eres más lento que las neuronas de maduro, jajaja. Eres una mierda, ahora te zampare esta piedra en medio de la cacha. Agarrá a mi bella cabecita. Pobrecitos XD. Mujajajaja, ya son míos, prepárense para mi porongota. Ayúdenme, me puso el carro en medio de las bolas. Agarrá, jajaja, es que era irresistible para el tank. Para la próxima debería casarse y ser felices XD. Lo más gracioso es que a mí no me pasó nada, y ustedes quedaron peor que pera de boxeo. Agarrá, al fin agarre al negrito aguacetón, ahora te meteré en mi brazo por el culo. Ahora quién es el pendejo que necesita ayuda. Agarrá, está bien, no me volveré a burlar de tú, pero ayúdame. Tranquilo negro, yo te daré la mano. Hasta que al fin haces algo bueno viejo cacatólico. Pero si hice bastante, me estaba cagando de la risa mientras a ustedes los hacían panquecas y chillaban como niñitas XD. Ya verás que te pasará algo malo por ser tan rata con nosotros. Ah, esta cosa me está pasando la pija por la nariz. Coño estoy que me vengo, sí. Aguanta ya llego, coño viejo tienes algo blanco en medio de la cara. Qué asco, puto enano triple hijueputa. Agarrá, tranquilo acá en el refugio te lavas la cara o te la descontaminas con gasolina, lo que se te haga más fácil. Puto viejo muévelo o te dejaremos a fuera del refugio. Ya voy mierda, ténganme paciencia. Un pajero cuidado. Voy por ti viejito. Pondré esto sexy por aquí XD. No hagas eso que después YouTube bloquea el canal y dirán que soy un mal ejemplo para los niños. Bueno amigos míos hasta llega este bello video espero que les haya gustado. Si quien la parte 2 reviente en ese botón de me gusta ya de la segunda parte. Espero que este contenido esté a la altura y les encante como a mi me encanto editar este videazo para que a la final no dure 3 segundos subido y YouTube que lo bloquee por ser grosero. Esta malvada plataforma parece maduro. Siempre hace algo para que uno vote la piedra. Ya es la segunda vez que la voto XD. En fin si el video les gustó ya saben un like. Y eres nuevo por este peladero de gatos. Que aún espera otra video parodia de las animaciones del ver que es muñequitos locos. Suscribanse ni cuando llegue a los 60k. A ver la continuación. Bueno acá me despediré ya que el video ya llegó a los 10 minutos y así podré cobrar un centavo más jajaja. Chao amigas y amigos nos veremos en otro video.